¿Qué es la obra de Palenque, Chiapas? ¿Qué es la obra de Palenque, Chiapas? Y el tramo 4 mide 257 kilómetros y va de Isamal a Cancún. Estos tramos iniciaron ya con las siguientes acciones. Despalme y limpieza de terrenos. Cercado de derechos de vía. Rehabilitación de 42 estaciones antiguas. Armado de campamentos de obra. Construcción de bodegas y oficinas. Habilitación de cuadrillas de salvamento arqueológico. Acciones para la instalación de obras hidráulicas y pasos de fauna. Recuperación de rieles y un total de 531.166 durmientes para reutilización en espacios públicos y vivienda de interés social. Como la mayor parte de estos tramos corresponde a las vías férreas existentes, las primeras acciones consisten en desmontar 319 kilómetros de vías férreas. Los trabajos de despalme y limpieza de vegetación secundaria se hacen con apego a las mejores prácticas ambientales en coordinación con la Semarnat. Estamos instalando las oficinas centrales para cada tramo y proyectando las nuevas estaciones del sistema y sus obras complementarias. Ya iniciamos la fabricación de durmientes y el balasto necesario para rehabilitar las vías. Faltan 157 semanas para iniciar operaciones. El Tren Maya nos une. El Tren Maya nos une. El Tren Maya nos une. El Tren Maya nos un inaud. ¡Ahora!